¿Cómo va nuestro proceso de campaña? Porque lleva 24 días y vamos a terminar las fiestas del mar, vamos a compartir con la gente de Santa Marta esa fiesta. Entonces lo que digo ahora no es trabajar, trabajar y trabajar, sino trabajar, pensar, descansar y de vez en cuando una rumbiadita. Miro con mucha simpatía la mirada de Estado de Rafael Pardo, la mirada de Estado de Rafael Pardo. Miro con mucha simpatía la agenda ética de Alfonso Gómez Méndez. Y miro con mucha simpatía el coraje, el liderazgo y la iniciativa desde el punto de vista económico y social de Cecilia López. Los otros no lo excluyo, pero es que son tres figuras extraordinarias con quien uno, cualquier colombiano, sentiría enormemente convencido de que le iría muy bien. Hemos dicho claramente que la dinámica es hasta septiembre 27, la campaña va a empezar realmente en septiembre 28, porque después de las consultas habrá ya una especie de, este reality que es al fin y al cabo una campaña política, terminará estableciendo una especie de, 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 de una manera de ir eliminando algunos actores del escenario electoral y va a irse decantando el proceso. Por ahora tenemos que demostrar que los independientes somos algo diferente y la diferencia es en función de que nos seamos iguales a lo que le hace la política tradicional. Y en ese sentido estamos trabajando porque todo es lo más unificado posible. Es que yo quisiera hacer una lista al Senado con voto de opinión. Yo tengo claro que es muy difícil renovar el Congreso con voto de opinión, porque es que el voto preferente vuelve una guerra civil entre candidatos o vuelve de alguna manera a cada uno con su microclientela. Entonces reproducimos los mismos defectos, pero bueno, eso no lo voy a resolver yo. Pero es cierto que, yo siento que hay dos campañas políticas muy fuertes. La de la presidencia de la República con Uribe Ochoa Uribe y la campaña del Congreso de la República. La campaña del Congreso de la República es qué significa un cambio que no solamente es el discurso, sino la actitud y no solamente la actitud del discurso, sino también el tema de personas. Y creo que el tema del Senado me parece que puede ser clave en una campaña que maneje un tema de opinión importante. Pero yo no me hago ilusiones de que las costumbres políticas van a cambiar con la lista de los independientes. No, lo que creo es que es una manera de arañar y de confrontar esa política que, en mi opinión, una reforma no se hace dentro del Congreso. Una reforma de fondo, fondo, fondo se hace en una constituyente exclusivamente sobre el tema de reforma política. Pues yo pienso que al presidente hay que reconocerle el tema de reducción de homicidios, terrorismo, secuestro, extorsión. Eso negárselo me parece una imbecilidad política. Pero eso corresponde también a una decisión que tomamos muchos alcaldes. Por lo menos la reducción de homicidios en Bogotá no corresponde ni siquiera al gobierno mío ni al gobierno Uribe. Que corresponde al gobierno inicial de Antara Mocos que empezó a desarrollar esa política y nosotros la consolidamos. Pero lo cierto es que hay que reconocerle a él. Pero la política de seguridad no puede ser a imagen de segurança de los falsos positivos. Ni puede ser a imagen de segurança del DAS. Ni puede ser a imagen de segurança de que el fin justifica a los medios. No, esa es una discusión que hay que hacer. Yo creo que uno no puede manejar la seguridad democrática como un maniqueísmo tal. Que el que le haga crítica a la seguridad democrática es de las FARC. No. Yo considero y lo dije claramente mi posición frente a las FARC. Pero eso no quiere decir ahora que el que diga que es una especie encíclica. No, 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 no. Creo que la seguridad democrática... Es más, la seguridad democrática en mi opinión le permitió a los ricos llegar a la finca y los pobres llegar al balneario. Eso es lo que se generó. Y generó un gran nivel de confianza en materia de lo que significó el área rural. Pero en lo urbano está terrible. Los resultados en lo urbano, en las ciudades que se está descomponiendo de una manera terrible y se está deteriorando todos los efectos de seguridad. El último año es fatal en todas las ciudades principales por lo que significa otro tipo de delitos que no tienen que ver con conflicto urbano. En los políticos normalmente vivimos prometiendo. Yo solamente... Y creo que eso no está bien. Por eso ha perdido credibilidad y confianza en la política. La política se hace con certezas. Yo, en primer lugar, hice un gobierno en Bogotá donde moví el tema de educación, salud y la política alimentaria. Y estoy diciendo, hombre, ya gobernamos una ciudad que equivale a 27 armenias y 20 manizales. Es decir, fuimos capaces y la gente nos registra que la política social no fue un cuento. Y creo que la costa tiene absolutamente claro eso. Segundo, estoy comprometido con el tema de la región Caribe porque significa, ni menos ni menos, ganar autonomías en materia de todo lo que significa las dinámicas de regionalización del país. Y yo creo que este país tiene una deuda pendiente de la Constitución del 91. Y uno es que no hizo el ordenamiento territorial que corresponde. Mi vida, más que discutir el tema regional, aquí lo que discute es para quién gobierna uno. Y yo, con todo el respeto, respeté los derechos de los estratos más pudientes de la sociedad. Nadie me puede decir que violenté ninguno, pero goberné básicamente para la población más vulnerable de la sociedad colombiana. Las novelas largas son aburridoras. Y además yo creo que trabajar y trabajar y trabajar produce un nivel de neurosis muy alto que lleva a que en cualquier momento se actúe como si se reventara la úlcera y saliera por todos los costados ese reventón. Porque creo que hacer la política, imagínense, de una vocal es terrible. La U desplazó el resto de la becedaria. Y nos parece que Colombia tiene que recuperar la becedaria.